Olis, ¿cómo están? Espero que súper bien Dinamitas, decirles que en primera estoy muy incómoda grabando, odio este plano, pero se me rompió el aro de luz Y tengo que apañarme con esto, así que bueno, perdón, yo sé que está horrible el plano este, pero es lo que hay El video de hoy es la cosa más relajada del mundo, yo estoy aquí desayunando huevito hervido y café Así que les daré 30 segundos para que vayan a buscar algo para picar, para comer y escuchen aquí mi charla Porque hoy eso es lo que haremos, charlar, conversar como si fuésemos amigos de toda la vida Y ustedes vienen aquí a pedirme un consejo, pues es la idea del video de hoy Yo les puse un sticker en Instagram diciéndoles que tenía ganas de hacer mi papel de psicóloga que nunca se graduó Ok, estoy frustrada, ¿vale? Y que me dejaran preguntas, consejos, lo que ustedes quisieran para debatir aquí en un video de YouTube Y las tengo aquí en el teléfono de mi madre, son varias, así que vamos a echar el chismecito Si tú pediste un consejo o si tú quisieras saber qué yo haría estando en la posición de las dinamitas hermosas Pues nada, quédate ahí en el video y ya, eso, dentro de intro Mis suegros me odian porque piensan que manipula a su hijo y quieren destruir mi relación Yo soy del tipo de persona que no involucra las relaciones personales con, o sea, las relaciones sentimentales con las de tus padres Porque evidentemente son amores diferentes Y tú tampoco puedes pretender que tu novio deje de hablarse con sus padres por ti ¿Qué es lo que yo aconsejo? Perfecto, tú en tu lado y yo en el mío Si tu mamá me odia, qué pena, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestra relación tú y yo y ya, tus padres aparte Porque yo en mi caso me encanta que mi mamá se lleve bien con mi novio, que se lleven súper bien Pero si yo no corriera con la suerte de que mi mamá se lleve bien con mi novio Y aún así yo quiero estar con mi novio porque estoy enamorada de él o lo que sea Pues lo que trato es de separar las cosas El espacio de mi mamá es de mi mamá y el espacio de mi novio es de mi novio Ese es mi consejo Siguiente Me gusta un niño pero no le gusto No hay ayuda para eso Si tú no le gustas, ya Next Literal Créeme que puedes hacer next Y es lo que tienes que hacer No puedes ir contra la marea No puedes buscarle y decirle te tengo que gustar Porque no por eso el chiquito va cambiando opinión Así que si tú no le gustas, ya ¿Cómo puedo mejorar mi confianza en la pareja? Yo creo que en la relación lo más importante es la confianza Si no confían, está turbio el tema, ¿sabes? Si no confían ya está turbio Porque cuando se rompe la confianza es muy difícil de recuperar Pero por ejemplo yo con mi novio lo que hago es que nos contamos Nos llevamos casi todo Nos llevamos súper bien Además de novios somos amigos Y creo que eso es muy importante en una relación Poder contar con tu pareja No solo para temas de relación Sino para tus cosas Y que sean amigos también Eso es muy importante Ahora, otra cosa Aunque sean novios y tengan una relación hermosa No necesariamente tienen que saber todo el uno del otro Tú como persona Tienes que también tener tus temas No pretendas que tu novio no lo atosigues Que él te cuente cada cosa que hace Porque uno también tiene que tener un espacio personal Que hay que respetar Así que respeten el espacio personal de cada cual Por favor Mi novio me dejó por otra Para no traicionarme Y al poco tiempo se arrepintió ¿Qué hago? Yo soy de las que piensas Si tú tienes que correr a los brazos de otra Para saber si estás feliz conmigo o no Entonces ni siquiera estás feliz conmigo Y simplemente tienes miedo a estar solo Yo pienso que tu novio se arrepintió Porque se dio cuenta que a la otra no le gustó No le gusta lo suficiente Pero ni siquiera tú le gustas suficiente Porque si tú le gustaras lo suficiente No tuviera que haber ido a correr a los brazos de otra ¿Sabes? Simplemente no quieres estar solo Así que mi consejo es No vuelvas con él Que eligieras a alguien que te hace feliz But no te quiere Y alguien que te quiere But no te hace feliz Papi, quédate solo ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a estar solo? ¿Sabes? Si el que te hace feliz no te quiere Next Quédate tú Y si el que te quiere a ti no te hace feliz Pues quédate solo Están siempre no está tan mal Ay No sé si me gusta una amiga No sé qué hacer A ella quizás también le gustó Háblense Hablen las cosas O sea Dile Mija creo que me gustas O róbale un beso O dile Vamos a hacer este reel Que hay un reel Que es de ponerte así Súper cerquita de la pareja Y si ves que hay miradas raras E intenciones de dar beso o algo Eso que lo cortas Tengo 23 años Dos niños y plena cuarentena Súper descansada ¿Algún consejo? Busca distracciones No sé No sé qué haría yo en tu lugar Porque debe ser súper complicado Criar a dos hijos Y no tener espacio personal Yo digo que el espacio personal de uno Es súper importante Pero yo tú Trato de buscar Aprovecho cuando los niños Estén durmiendo o algo Y trato de buscar algo En lo que distraerme En lo que relajarme Medita Haz yoga Haz ejercicio ¿Sabes? Busco una distracción Le presto mucho interés A una persona Y esa persona Es muy X conmigo Es que también Los consejos de ustedes Son súper sencillos Si tú estás todo el tiempo Ahí, 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 ahí Con una persona Y esa persona No te hace caso Deja de estar ahí, ahí, ahí Deja de ser intensa ¿Sabes? Dale tu espacio Deja lo que te extrañe Que, que, que Por ejemplo Una táctica que tenía Acostumbraba A la persona con la que hablaba A decirle buenos días Todos los días Todos los días Le decía buenos días Buenos días Y él no me hacía caso Y yo era en plan Tranquilo, que ya me tocará Buenos días, buenos días Hasta un día que dije Yo no le digo más buenos días Y esa persona empezó Oye, estás perdida Que no sé qué Y yo No, es que estoy ocupada ¿Sabes? Y yo no le hacía caso Y entonces esa persona Lo que pasó fue que Se vino la tortilla Y fue la que empezó A estar de intensa Claro Que a mí me funciona Para que la otra persona Esté intensa Pero yo cuando yo Llego a ese nivel Si yo quisiera Yo dijera Ahora esta es la mía Pero lo que me pasa a mí En lo personal Es que cuando ya llegué a ese nivel Entonces la que se aburre soy yo De algún modo estoy rota Y nadie parece darse cuenta Quiero ser la de antes ¿Por qué? No hay necesidad De volver a ser la de antes Uno va aprendiendo Experimentando Creces Y aunque te duela Y aunque te cueste Es parte del crecimiento Y de la madurez Y con respecto A lo de que parece Que nadie se da cuenta Me pasa Mira Te voy a decir Algo que me pasa A veces Yo estoy molesta Por algo Y quiero que mi novio Lo adivine O que mis amigos Se den cuenta Por mi cara O por mi Mi forma de hablar Y a veces No se dan cuenta ¿Sabes? No es tan sencillo Saber O descifrar Cómo uno se siente Si tú sientes La necesidad De hablar con alguien De que alguien Venga y te diga Oye ¿Cómo estás? Ve tú Y dirle A esa persona Sea tu amigo Tu pareja Tu mamá Mira No me estoy sintiendo bien Y quiero hablarlo Con alguien No tienes que esperar De la gente Nada Porque La gente no es adivina ¿Sabes? O sea Ve Y habla las cosas Se me jodió el casi algo ¿Qué hago? Típico A veces sufre más Por el casi algo Que por el algo Búscate otro casi algo Estoy saliendo con un chico Pero solo ha pasado un mes Y ya perdí el interés Por la relación Déjalo ¿Cómo haces para tener Tanta confianza con tu mamá? Caballero Eso fue algo Que se fue construyendo Con el tiempo ¿Sabes? Cuando yo era adolescente Yo y mamá discutíamos muchísimo Yo era muy reverde Créame Muy reverde Ustedes no son capaces de imaginarse Y fue algo Que fuimos construyendo Con el paso De 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 los años Ya yo tengo 25 años Ya es diferente Ya yo no soy una adolescente ¿Sabes? Pero Pero Si fue un proceso Yo creo que la confianza Se va construyendo Sobre todo entre los padres Nada Cuéntale las cosas a tus padres Ellos nunca van a querer un mal para ti Evidentemente te van a querer cuidar Porque eres su hijo Así que Eso Nunca pienses que tus padres Van a quedar mañana Y te van a decir Ay, ¿sabes qué? Es lo que te dé la gana No Aunque tú tengas 40 años Tu padre o tu madre Te va a querer decir Qué hacer Simplemente tienes que Transmitirle confianza Y punto Hacerle ver que tú no vas a hacer nada malo No sé Digo yo ¿Crees que el sexo es algo fundamental O lo más importante en una relación? Creo que el sexo es el 80% de la relación O el 70% de la relación ¿Sabes? Cuando tú tienes problemas con tu novio Donde lo arreglas En la cama Por lo menos yo Para mí el sexo es muy Muy, muy, muy Muy importante Caballero Vamos a estar claros O sea Si tienes química Con tu pareja Y te gusta sexualmente Es como que Ay, qué rico Ya no vamos a discutir Vamos a resumirlo en la cama ¿Sabes? Para mí sí es realmente Muy importante Soy muy peleona Peleo por todo Dios mío Me pasa exactamente igual No te sientas mal ¿Sabes? No estás sola en este mundo Somos dos A ver Voy a poner esto aquí Porque Bueno Para eso es el video Y creo Creo que Ay Tengo una relación súper tóxica A veces hay golpes No me deja salir Postear fotos Tener amigos Hombres Y lo quiero ¿Algún consejo para que mejora? No me mencione Explícito Busca ayuda Busca ayuda En serio Esa persona no te hace bien Esa persona no te quiere Si hay golpes Si te manipula de esa forma No te quiere Por mucho que tú lo quieras No te hace bien Y te va a pesar En algún momento de tu vida Busca ayuda Es mi consejo A ver Voy a terminar este video Hasta aquí Porque este último De hecho Lo voy a escribir A una muchacha De ser privado De ser privado De ser privado De ser privado Dinamitas No Nadie tiene derecho De ponerte Una mano encima Seas hombre Mujer Lo que sea Nadie tiene derecho A faltarte El respeto De esa manera Y eso es una falta De respeto Que te de golpes Eso es una falta De respeto Espero que el video Les haya gustado Si fue así Dejen un like Y comenten Si quieren más videos De consejos Perdón por este final Pero es que de verdad Tengo la necesidad De escribirle A esa persona Y estoy grabando Con mi teléfono Nada Que los amo mucho Nos vemos próximamente